La Caleta San Pedro La Caleta San Pedro fue fundada antes del año 1900. Antiguamente estaba en la playa La Boca, en la desembocadura del río. Cuando cambió la desembocadura del río, ya no podían entrar los botes por allá y se cambiaron acá. Nosotros somos 36 socios en el ROA, pero más personal de tierra. Yo calculo que aquí hay más de 50 personas trabajando. Esta es una caleta casi 100% merlucera. Van al Congrio, si sale la sierra van a la sierra. Tenemos el proyecto de la Jadipa Limón con la jaula. Hemos estado yendo. También con los chaves de amanejo que podemos sacar locos, lapas y caracoles. Bueno, yo sueño el futuro de esta caleta, que también se pueda ampliar a turismo. Yo invito a todos los que quieran venir a esta caleta, son bienvenidos porque es una caleta cojedora y los esperamos aquí en la Caleta San Pedro de Concon.